La separación de las elecciones municipales de las nacionales no ha traído los resultados que esperábamos. Hoy el abstencionismo sigue creciendo en ambos procesos y la democracia, a pesar de que sigue en proceso normal, no se ve fortalecida. Queremos respetar nuestro derecho de elegir y ser electos en estos procesos. Y hemos presentado un proyecto para que se vuelvan a unificar ambas elecciones. De la mano en que podamos hacer un ahorro a nivel de país de nuestras finanzas públicas para poder hacer otro tipo de inversiones sociales, en infraestructura, en educación, en salud, tan necesarios en este momento.